Amigos y niñas de que llena, llego desde Pontevedra, eso es, cuando ella viene Oye, tranquilos Parqueando, es la vida yo, el evento Olvidando, lo que pasó, cometiendo, otro día mejor Se siente bien, se van entiendo, y bailando, en esta vida yo, el evento En esta vida yo, el evento, y bailando, este banco, chiquita y cerveja, con sabor Amigos y amigas, tú que ya soy Amigos y amigas, tú que ya soy Amigos y amigas, tú que ya soy Parqueando, y bailando, en esta vida yo, el evento Olvidando, lo que pasó, cometiendo, otro día mejor Chico Marbella, mira Chico Marbella Chico Marbella, mira Chico Marbella, mira Chico Marbella, mira Chico Marbella, mira Chico Marbella, mira